A un día de su primer informe de actividades de la presidenta honoraria del sistema de desarrollo integral de la familia en la isla, Susana Coral Villanueva, dijo que hace falta que los empresarios de la isla abran su corazón y apoyen al DIF de Cozumel. Con donaciones exhorta a todos los sectores, sepan cuál es la necesidad de la población más vulnerable que viven en condiciones precarias y están fuera de la mancha urbana. De ayuda social y digo todo el mundo va con nosotros, nos pide ayuda, pero ¿quién ayuda a DIF? Entonces yo le invito a todos los empresarios que se unan, que se suman a nosotros y nos apoyen para ese tipo de actividades que nos hacen falta. Me enamoré porque la verdad es de ayuda, mucha gente recurre a nosotros, sabemos que hay cosas que se pueden hacer, que podemos ayudar y cosas. No puedes dejar contenta a toda la gente, pero al menos no pueden decir que Susana Coral es de un maltrato. A mí sí hay algo que siempre le digo a mis coordinadores, es tratar bien a la gente, siempre traten a la gente como quieren ser tratados ustedes. Como usted está palpando la situación fuera de la mancha urbana, mucha gente dice que no hay pobreza cozumel, pero sí hay. Claro que sí hay y de hecho ha sido muy productivo ir a los informes de todas las presidentas de los municipios porque hay un acercamiento bastante fuerte con la señora Verónica Lezama, que es nuestra presidenta honoraria DIF Quintana Roo. Y yo, de hecho, con Minnelli, que somos isleñas las dos, la de Isla Mujeres, la presenta honoraria de Isla Mujeres, nos pusimos de acuerdo y hablamos con ella y le dijimos, o sea, no crea que porque somos isla y turísticamente estamos al 100, tenemos muchas necesidades. Cinco carros para niños con discapacidad a Benito Juárez. Entonces, a solidaridad, cuando ellos también tienen muchos empresarios en la Riviera que los apoya y todo, y nosotros, ¿qué le digo? Aunque sea uno que nos manden, o sea, piensen en nosotros. Y ella nos prometió y mañana la voy a comprometer en el informe para que hagamos mesas de trabajo y le hagamos, pues, saber que tenemos necesidades y que necesitamos su ayuda y su respaldo. Y mamá también y de todo, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos tratando de dar lo mejor de sí y tratar de, pues, ser una buena persona, un buen ser humano, como me gustaría que todos se comportaran. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias!